¡Las news! Budapest ya es esencialmente una sede de las Champions, pues los octavos de final se jugarán en el Puskas Arena. Va a tener al RB Leipzig contra Liverpool y el Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City. En una entrevista a On The Phone Foot, Eden Hazard habló de sus problemas con las lesiones y bueno, de varios temas. Pero ahí el belga reconoció que la verdad el calvario que está sufriendo con una lesión y otra y otra y otra no es el fin del mundo porque está disfrutando de no estar en la cancha y pasar tiempo con sus hijos. La Premier League decidió tomarse muy en serio la nueva regla Raulito Jiménez de las conmociones cerebrales y serán dos ahora los cambios adicionales que habrá por partido en caso de que un jugador sufra una conmoción cerebral. El Manchester United confirmó que Paul Pogba se pierde la Europa League, muchachos. No va contra la Real Sociedad en este torneo. El club informó que está lesionado. Eso sí, no especificaron qué es lo que tiene y dicen que va a estar de baja las próximas semanas. Gracias. 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 Gracias.